Tiempo de hablar de fútbol, de las promociones que se disputarán durante la semana y también el fin de semana para definir los distintos equipos que quedarán o perderán la categoría. Vamos al repaso de lo que será la primera división. Instituto San Lorenzo de Almagro van a jugar 17-10. Esto va a ser el próximo jueves con el referato de Néstor Pitana, Rosario Central, San Martín de San Juan. A las 19.15 el árbitro va a ser Pablo Lunati. Estos son los horarios para pasado mañana, los partidos que irán por la televisión pública, la promoción y va a decretar seguramente dos descensos a la B Nacional. En las otras categorías, hoy a las 18, Central Córdoba de Rosario con Esportivo Italiano por un lugar en la B Metropolitana. A las 15, Argentinos de Quilmes versus Luján. También mañana por la B Nacional van a jugar apasionante enfrentamiento con buen dispositivo de seguridad. Seguramente nada más podrán asistir los locales para Nueva Chicago y Chacarita Juniors. El otro lugar para la B Nacional lo disputarán por el interior, perdón, crucero del norte con Guillermo Brown de Puerto Madrid. Final entre Misiones y el equipo sureño que no quiere perder en la segunda categoría del fútbol argentino.